¡Espérenme amor, dejen que salga la otra camilla! ¡La sonda! ¡No! ¡Y esta subiendo! Tranquila, deja que pasen primero ellas. ¿Ella si se puede mover? ¿Ella si se puede mover? ¿Ella si se puede mover? ¡Ah, si! Espérate, 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 se volteó la lancha, se volteó la lancha, se lo está llevando, se lo está llevando, se lo está llevando, Daniel. ¡Mira, papi! ¡Sácalo! ¡Sácalo para la... para la violencia! ¿Sabes qué? ¡Sácalo! 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 ¿sabes qué? vamos a aclararnos al poste vamos a aclararnos al poste acelera ya no se fue we vamos a aclarar vamos a aclarar